Matelza es una empresa del sector textil creada en 2006, dedicada a producir y comercializar ropa y especialmente en aportar a la transformación de la sociedad mediante estrategias que lleven al bienestar y la sostenibilidad. Como empresa ha creado acciones para tener procesos de producción que ayuden al ambiente y cuenta ya con un plan de movilidad sostenible para sus colaboradores. En las plantas de producción las tintas son formuladas bajo el lineamiento de no usar sustancias químicas. En sus sedes se reducen al máximo los desechos y con la basura orgánica crean compostaje para tener una tierra abonada para sus cultivos tradicionales, orgánicos y un bosque nativo que protegen. También tienen en su sede central un sistema de ventilación eficiente que hace que se eliminen las partículas como el polvo, las bacterias, polen y otros alérgenos y gérmenes perjudiciales para la salud. En cuanto al transporte, Matelza tiene políticas para reducir el uso de carros particulares porque sus sedes están en vías principales y sus colaboradores pueden usar el transporte público. También estimula el uso de la bicicleta con un plan de beneficio económico mensual para quienes van a trabajar en bicicleta. Indican las directivas que buscan generar conciencia en todas las personas que trabajen en Matelza para que utilicen todas las alternativas de movilidad limpia y por ello han facilitado descuentos importantes para comprar bicicletas eléctricas, lo que ha bajado considerablemente el uso del carro particular. Mes a mes se ha ido incrementando el número de personas inscritas. Con este plan se ha logrado impactar casi a un 40% de los 210 empleados de la sede central. Actualmente en las tres sedes, producción, sede central y sedi, se movilizan 130 personas en bicicleta de un total de 525 empleados. Para el mes de julio se alcanzaron 1.454 viajes así, 238 en el centro de distribución, 417 en producción y 799 en sede central. Indican que gracias a una convicción de los dueños de la empresa y al apoyo del área metropolitana, en la empresa hay ya educación ambiental y mayor conciencia en el uso de un transporte amigable para el Valle de Aburrá.